Durante la entrega de reconocimientos al personal médico y administrativo que participó en los talleres de sensibilización y actualización, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, señaló que es indispensable concientizar al paciente de ser más responsable con su salud. De lo contrario, no habrá medicamento y tratamiento que alcance. Acompañado por las subdirectoras de Atención al Derecho a Viente, Vanessa Prieto Barrientos, y de Afiliación y Vigencia de Derechos, Pilar Rivera Popovic, Ramírez Pineda explicó que estas capacitaciones al personal de la dependencia se realizan en el marco del nuevo modelo de salud preventivo que permitirá fortalecer el primer nivel de atención y la satisfacción del derecho a viente al salir de consulta. El titular del organismo recorrió también las clínicas de medicina familiar Juárez y San Antonio Abad en la Ciudad de México con el objetivo de constatar los avances en las obras de remodelación y reconstrucción, así como la apertura de áreas nuevas e introducción de equipo a las instalaciones. Finalmente, aseguró que las capacitaciones y el establecimiento de una mejor comunicación del cuerpo médico y trabajadores entre sí con la derechoviencia reforzará la calidad del buen trato.